Salve José, toca con tu luz Los corazones del mundo, corazones del mundo Con tu poder, despierta a los misioneros del amor Tus compañeros, discípulos de tu instrucción En tu purísimo corazón, rogamos a Dios por paz Paz para este planeta Paz, paz para este planeta San José, toca con tu luz Los corazones del mundo, corazones del mundo Con tu poder, despierta a los misioneros del amor Tus compañeros, discípulos de tu instrucción En tu purísimo corazón, rogamos a Dios por paz Paz, paz para este planeta 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 San José, toca con tu luz Los corazones del mundo, corazones del mundo Con tu poder, despierta a los misioneros del amor Tus compañeros, discípulos de tu instrucción En tu purísimo corazón, corazones del mundo En tu purísimo corazón, rogamos a Dios por paz Paz, paz para este planeta 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 Paz para este planeta, paz, 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 paz. Paz para este planeta, paz, 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 paz Paz, paz para este planeta, paz, paz para este planeta. Paz, paz para este planeta, paz, paz para este planeta, paz, paz. Paz, paz para este planeta, paz para este planeta, paz.